Las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, van a afectar la vida diaria en el país. Al menos es lo que creen muchos venezolanos, conscientes de que la petrolera es la principal fuente de ingresos del país caribeño. La sanción llega en momentos en que el país y PDVSA están en default y su producción petrolera en el nivel más bajo en las últimas tres décadas. Con las sanciones, Estados Unidos busca presionar para que se transfiera el poder al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino. Citgo, la filial de PDVSA en el país norteamericano, podrá seguir operando, pero sus ganancias serán depositadas en una cuenta bloqueada en Estados Unidos. El gobierno estadounidense informó el martes que estudia sanciones adicionales y que entregará al líder opositor Juan Guaidó el control de las cuentas en el país norteamericano. Guaidó cuenta con el apoyo de varios países de América Latina, mientras Maduro es respaldado financiera y políticamente por Rusia y China.